y bueno que pasa gente de todas estamos en un nuevo canal aquí estamos comentando este nuevo vídeo sobre arc les quiero decir que me voy a saltar toda la parte del segundo capítulo y cosas así bueno ya sé el segundo libro porque y fue muy aburrido la verdad grabé poco y bueno si grabas que son relaciones muy largas que sólo farmeo y cosas así que no son muy detenidas así que ya vamos ahora estoy mucho más avanzado y les voy a mostrar todo lo que hice donde vivo todo ok adiós dentro del vídeo bueno gente aquí estamos en el vídeo ya de ya estamos en el juego miren esta es mi casa por ahora miren a ver cuánto ping tengo 200 de baja 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 está bajando bien miren muy siento sensibilidad como rara bueno no importa esta es mi casa vivo en una cueva submarina primero les voy a mostrar dónde es bien si me tiro para atrás estoy en el agua aquí porque estaba una cuestión rara que tiene el mapa así y bueno ya tengo un par de torretas 212 balas estas 170 por ahí pero estas tienen hay unas que tienen muchas más y bien a ver aquí tengo la casa ya hecha de metal entera todas las murallas y cimentos del exterior los de interior están algunos de todavía de piedra pero los voy a ir cambiando tengo torretas por aquí a un listor saurio torretas torretas ya tengo matas torretas y miren aquí tengo el gel esto una torre está aquí protegiendo la forja industrial con la que estoy 24 7 cocinando que ya no estoy cocinando nada pero ahí voy a ir a formar acá tengo refrigeros con comida y refrigeros con animales los tengo acá todos en criopod tenía 5 pero le di uno a un bix una en kilosaurio que yo no lo uso tengo a mí al ahí el mono telicino este es bueno un buen nivel 320 algo vacilosaurio 62 y el procton 250 mira acá en general esto los puse hace poquito hace no sé hoy día en la mañana los puse que los estoy usando para fabricar esto y sienten que hacerlo en mi inventario porque me da un poco de lata este lo estoy usando para hacer fósforo este lo voy a usar para hacer cemento pero ya que no tengo mucho nuevo ahora vamos a ir al al volcán a farmear un poco y quitina para hacer cemento así que vamos a ir con el telicino y eso sí creo sí creo que voy bien con esto suficiente sí yo creo que sí no sé si darme el procton puedo guardar esto aquí no no puedo guardar la montura del procton que no se la he puesto del cangurito y nos vamos nos vamos a ir ahora ah y también miren dónde vivo antes de irme voy a mostrarles ahí se abre la puerta cerrar mira acá tengo dos torretas más por fuera con 400 balas cada una más o menos 460 por ahí y vivo acá ahí vive el felix para que sepa vimos bien cerca pero bueno él tiene no sé dos torretas creo tres por ahí no no es mucho largo vamos aquí uy no espérense tengo que subirle el volumen a esto espérense porque pensé tal vez no están como escuchando el juego pero ahora sí ahí sí pues vamos eh a ver nos vamos ahora nos voy a hacer tepede dentro de la casa pero en esta parte porque si no me voy a ir al listro sabre y no me quiero ir al listro sabre del volcán la verdad eh voy con armadura sí agua comida sí perfecto elena déjame hablar ahí está ahí veo un pequeño tirón pero es por porque estaba volando miren acá vamos a farmear algo me da tu tengo niveles para el teresino se los voy a subir ahora a peso y vida no no a peso perdón daño y vida ahora ahí estábamos peleando contra el tranquilo muerto hoy se huyó entero 239 de quitina no está mal la verdad mira tres niveles daño todo a daño uy no tengo voy a sacar la quitina vamos a ver había un este este animal no sé cómo se llama no me acuerdo bueno el este a ver a este te devuelve el daño así que te devuelve un porcentaje del daño o sea lo lata que esto me quitará todavía igual porque si tú le pegas 10.000 por ejemplo y tiene mira un kentros eso era 200 de quitina más a este no lo mato porque es de una tribu y es de esa casa de ahí no sé si está abandonada la tribu y todo eso pero al por si acaso ah y miren este mascotita que tengo aquí es el carquino eh lo conseguí en no sé si es que lo encuentro el clip voy a poner un clip aquí que son unos huevos de pascua que ponían unos dodos con orejas de de conejo y esos eran los los que ponían estos huevos espérate vamos a irle gama no ay bueno algo ah no no me hace daño ok perfecto vamos a irle gama para que vean bien ahí sí vamos a ver no un rex espérate muévete mejor vamos para otro lado porque un tericino contra un rex de lava no puedo ser mucho largo uy me acuerdo que aquí explotaron los en un volcán y mataron un renoceronte el felipe este este tericino no lo grabé porque era súper random lo que me pasó pero cuando lo tamié es un superviviente total este tericino les voy a decir por qué porque mira el tericino lo dejamos lo dejamos vinimos acá a farmear un poco todos juntos y me y empezó a explotar el volcán no nos dimos cuenta nos cayó un meteorito encima obviamente con nuestra suerte nos cayó un meteorito encima y ese meteorito mató a todos los bichos que llevábamos excepto al tericino este porque tenía harta vida nos mató a todos volvimos estaba el tericino ahí vivo esperando lo agarré me lo llevé a otro lado y nos cayó otro meteorito y sigue vivo y después aparte nos estábamos yendo con felipe a otra parte del mapa nos estábamos yendo y llegó el el tericino este no estábamos con el tericino y felipe hizo tp y éramos alianza y nos sacó y no y me sacó de mi tericino porque yo estaba montado encima y quedó abandonado en una isla random después de un día y algo lo encontré ahí en la isla y me lo lo guardé y yo super feliz porque había encontrado mi tericino oye soy yo o tengo mucho pico o está bugueado ah no está bugueado pero sí está bugueado ya me estaba asustando yo la verdad 111 vale con la casa 88 este es un taladro es un taladro que me regaló felipe que se lo habían regalado y le regaló una forja industrial la mía yo la fabrique ah no yo no vi yo no vivo en teletransporte océano creo que es W vamos llegándonos por fin ya de un ratito no estuvimos mucho rato pero creo que estuvimos lo justo porque 927 es bastante igual porque si le compras el lena te cobra por 25 60 puntos un poco caro la verdad es que el lena es carísimo comprarle el lena es como para comprarle solo en emergencia en verdad el lena y bueno así es como me salgo rápidamente de esto y ahí ahora les voy a mostrar bien donde vivo más o menos como llegar a mi casa miren a ver acá está un coso del felipe se lo mato si me ataca sí uy me rompió los pantalones bueno estaban muy gastados no no se lo voy a matar a felipe ahí está la casa de felipe tiene una torreta ahí algún día le vamos a ir a hacer una remodelación vamos por este cabo perfecto y miren aquí está mi casa ven aquí tengo las torretitas voy a poner torretas por ahí arriba también después y listo vamos a dejarlo haciendo cemento ahora mismo a ti pongo 927 piedra ah no espérate la piedra la tengo toda creo que aquí sí vamos a pagar 3000 vamos ¿no? pues 128 no está mal la verdad está muy bien acá sigue haciendo cóforo perfecto y aquí pólvora sigue haciendo sí sí sigue bien mira vamos a hacer unas balitas ahora más balas para las torretas dentro aquí ya tengo 576 vamos a hacer más munición 210 ya con 220 balas más porque cada vez que fabricas una te da 2 así que tú cuántas balas tienes 211 tú 270 ahí tengo 250 400 330 230 230 330 ya vamos a ponerle esto un poco más toma ahí tienes 360 360 360 360 dale feliz tengo 85 narcóticos aquí picardo y picardo manito manito picardo manito no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Paco, ¿10 pinchos? Espérate, sí, uno tiene. Yo creo. Sí. Bueno, igual le va a seguir. Ya, Felipe, voy a desbloquear la puerta para que tú podáis cerrarla. Dale. ¿Feliz? ¡Sati, lo enterré! Lo cerré, lo cerré. Ya, dale, Felipe, ven. Ay, pero el oro me lo tuvo, también está ahí. Ya, sí, ven. Disparale, tira de un dardo. Sí, te voy a tirar de un dardo. Cuatro. Ven, ven, ven. Ya le tiro uno yo. Mételo a la jaula. Ay, no sigo. A la jaula. Voy. No me deja abrirla, así que te metes a abrir. No, yo, yo, sí, sí, sí. Ahí viene, traelo, para acá, métete, métete, métete tú. Yo cierro. Vamos, listo. Ahí está. Le hicimos de maravilla. De pana. Vea. Sí, ya se nota aquí. Cuatrocientos, doscientos, sí, sí, te apunto. Cuatrocientos. Se duerme una más, creo. Dormió. Buena. Dejémoslo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Dejémoslo aquí un poco, porque aquí va a estar más protegido. Espérate. Ah, no, sí, es que lo que vamos a hacer. Espérate, déjame meterle vallas. Uy, no tengo... Espérate, mi dicho tiene, así que... Espérate. ¿Lo sacamos, o no? No, no, no. Espérate. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos otra trampa. Bueno, ¿hago puertas? Sí. Dos, ¿o no? Sí. Es que esto, lo bueno de esto es que lo va a proteger también, así que... Y ahí le hacemos otra. Una, dos. Ya hice las dos. Dale, ya es marco si podí. Está ya, está ya. Está ya, está ya, 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 ya se fue, se fue, se fue, se fue. Felipe, le rompieron la mitad de las cosas a mi triceratops, míralo. ¿Tú míralo? ¿Tengo ahí? Sí. Qué bueno que tiene, tiene 4.400 días. Lo voy a guardar, dale. Lo guardo. Dami. Listo, guardo. Y ahora ayudamos a... Ahora podemos recoger estas cosas, lo bueno, Feli. Sí, recógelas. Y vamos a tambiarnos uno. Puta, no recogí la puerta. Puta, está así. Bueno, filo, filo. Feli, ya. Nos vamos para otra parte porque es que el tuyo como que se perdió. Ya, nos vamos a buscar otro. Sí, pero no. Nos teletransportamos a otra parte de ellos, ¿o no? Sí, sí, sí. Dale. Ya, me voy a cantar acá. Ya. Ya, me voy a cantar acá. Ya, me voy a cantar acá. No, en gama, ¿o no? Dale, sí, es lo más fácil. Dale, lo inicié tú o yo. Ya lo inicié. Ya. Oye, pero no, nos van a agarrar los bichos. Guárdalo en un criopo. Guárdalo en un criopo. Ah, pero tengo 167 segundos de... Bueno, filo. Me metió en la carrera. Ah, es con manta, es con manta. ¿Dónde estáis? Mira, estoy aquí con una manta, esperando que te metáis. No, no, no me metió. Ah, preparando carrera. Voy. Cold mission in progress, me parece. ¿Salta? La manta salta, chetado. No sabía. Sí, 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 todo chetado, la manta. No, no me deja. Santi no me deja, me dice que tengo que esperar 5 minutos. Misión en curso, ¿no me puedo meter? No. Hay como plataformas Hola Hola, hola, hola Estoy muy concentrado Ah, dale Estaría bueno que no hubiera Enfermedad criogénica Me perdí un punto, Efe Pero bueno, voy a seguir ¿Y si la hacemos a Nalfa? ¿En Nalfa? Igual es como saltar con la manta, ¿no? Sí, es, va a ir por abajo del agua Ahí te veo, ahí te veo No, me perdí ese Espérate, lo voy a ir a agarrar Ya, y ahora voy para allá ¿Me veis? No, no te veo Voy a tratar de tramitar un vacilo Por mientras, para matar el tiempo Ya que tengo 5 minutos Cuestión complicada No lo desperdicio Bastante complejo Va al controlar la manta Va súper rápido, sí Ah, no, mi vacilo yo lo guardé en el agrio Tribo de Pilex Vete, si no era mío Piles Tribo de Pilex Oye, su base debe estar abajo en el agua entonces Puede ser Puede ser Que esté por ahí cerca No puede ser que lo hayan camiado Viven en la otra parte Lo dejaron ahí sin querer Es que tenía montura y todo Me parece raro Ah, 185 muy alto Allá hay o no? Puta, tienes que tener manta A ver, igual quizás sin el 4 Progreso a la carrera 29-31 Estoy para terminar ¿Cómo? 29-31 el progreso a la carrera ¡Listo! Primero Chetado ¿Cuántos puntos te dio? Me dio Eh, me dio 790 Pero me dio Una Primitivo casco aislante Me dio un filete de la sombra Una montura de caprosuchu Un estofado de setas Una tarta de batalla Una montura de megaterio tambaleante Una sopa del curry Dos sopas del curry Me va a matar una manta Hay una sopa caliente Dos sopas calientes Chetado Hagámosla, ven Ven a hacerla La hagamos en un nivel más alto Para que nos den cosas buenas A un vix Espera, te sientes Que estoy a un golpe ¿En serio? Tengo 5 de vida hechos Ah, que la cagué Ah, ya podemos crear Pociones de vida Todo esto Espérate Ya estoy llegando Oye Ah, pociones de vida Creo que sí ¿Quién está ahí? Ven, métete a la carrera Espérate Espérate Espérame, espérame Espérame, espérame Ya inicié Ah, es que estoy lentísimo Son tres minutos Que no llego Ay, llegué, llegué ¿Llegaste? ¿Te metió o sí? Un vix, hola Sí, me metió Espérame, espérame Está en beta Dos segundos Déjame curarme la vida Ya Ahora sí, ya ¿Cuándo va a empezar? Ah Arre De rúcula Ah, esto hay que saltarlos Ah, ok Sí Ay, qué chetada la manta Está buena igual Está ahí, mi garda Una callampa Pero está choro Estábamos en una alfombra voladora Y queda como parado No, si es chero la manta Pero ¿Qué necesitas para tameártela a todo esto? Es pasiva No sé Sí sé, pero ¿qué come? No sé ¿Piscado? Creo ¿De más? No, se me lagó el juego Ah No Lagazo gigante a un vix ¿En serio? Pero, gigante Sigo blagueado Se me Un fotograma Eh No, hágamelo en gama Beta La hicimos antes en beta O sea, eso En beta, en beta Que no se me crashe Parece cerrada Pero hagamos una prueba Para ver Es que En Alfa es imposible Ya Vale Nada, pero si no está Un caso A ascendant Uff Te imaginas ya te dan Pechera de metal A ascendant Súbete sobreviviente Es hora de competir No, chetaísimo Pero Oye, ¿me tengo que subir a la manta? Ah, no Ah, ya ¿Te caché? ¿Tení un aquero pod Y podía agarrar La manta? ¿La podís guardar? Estaría chetao 3, 2, 1 ¡Comienza! ¿What? No saltó la mía mucho Saltó muy poquitito ¿La mía tampoco saltó? Saltó muy poquitito la mía Ah, la mía ni saltó Así de fredón Uy, saltó encima de una Mega Chelón La tuya también Es que como Que tiene que agarrar Velocidad Como para Ah, igual Está toda fácil Estos son puntos Gratis En verdad Acá es donde se me La yo Así que Cuidado Aquí Aquí a mí me cuesta Llegar aquí Ay, lo hice De pana De pana Me salte un 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 boost De velocidad Ah, bien Un boost De velocidad Vamos a agarrarlo De pana Ya me ganaste No creo Sí Me salte un boost De velocidad Yo Yo también Da todo lo que tienes La lena me dice Que te mate A mí me dice Da todo lo que tienes No, mi lena Es más saica Sí Eliminémoslos 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 De la carrera Sí, seguro Había un polímero Como les decís Tú ahí ¿Un polímero? Sí En la rampa Están todos Mamadísimos Estos Sí Son como nivel 700 Sí Mira el peso Aparte Como que no le afecta El peso No, no Deben tener Dos millones de pesos Sí Como para que La persona Esté a full peso Y no tenga peso El bicho No, porque en verdad Estos bichos No tienen nada de peso En el fuego No, me he agarrado No, de paz Second place Zombix Hay que tratar de agarrarlo No Agarré montura de Megaterio 999 hexágonos Montura de Tila con Leo De Tila De Tila y cielo De Tila y cielo azul Azul ¿En serio? Te lo juro Está grabado Yo me lo iba a pasar Y me pegó Y no llegué Estaba un segundo De tocar el suelo Sí, sí, caché Pero yo había agarrado Todo perfecto Y había uno Que me lo pasé Por culpa de esta cuestión Porque de verdad Yo iba directo A eso Me pegó un tirón Y me metió Un par de metros A la derecha ¿Te dio algo? No Porque no alcanzó A terminar Qué malo Aquí tampoco te lo hago Nunca en alfa Venga ¿Y qué gastarían balas? Por si voy a hacer una visita Para que no gasten balas Y me pueda llevar todas las balas bien No, no, no Entonces Mira, si me vas a ir a raidear Voy a dejar todas mis balas ahí Todas las balas que te caen las torretes Todas las torretas en automático Para que te den Todas las balas que pueda Al menos que pierda tiempo raideándote Después te voy a ir a raidear yo, Santi Sale Si yo no te voy a raidear, Ubi Ya Hay que raidear al Felipe El Felipe es fácil de raidear Es que ¿Cachai que? No Es que ¿Cachai que si llegáis volando Y tiene las torretas activas Y vais con un escudo de metal No te pasa nada Te rompen rápido Ah, bueno Pero tiene dos No, es que No, no, no Si tiene más de chucre ahora Pero Pero es que Está toda penca Sus cosas Porque O sea, mira Yo que fui Y O sea Tú lo veis Veis la base Y es como a raideable Pero totalmente Si Porque Es como que Llegáis Llegáis abajo de la base del Felipe Cachai Como en la parte del suelo Y ya las torretas no te pueden disparar Porque está en punto ciego Un mix ¿Qué pasó? 40 segundos Me quedan Y estoy en el salto gigante ¿Alcanzarías? Sí Es el alfa Ah ¿Y cuánto te ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Yo 21 de 31 Ah 23 de 31 Yo creo que te va a quedar Hasta ahí Hasta que lo consigas Por alguna razón Oh, me dio una Esta antorcha De aberration 28 de 31 7 segundos Oh, me salto gig final Con 6 segundos 5 4 3 2 No, no, no Llegó, llegó, llegó Llegué, llegué ¿Qué te dio? 1300 hexágonos Un taladro Un aprendiz taladro Un arco azul ¿El antiguo? Sí Megaterio oficial Megalosaurio oficial Escudo de madera aprendiz Montura de megalosaurio morada Puras cosas moradas Taladro Absurde Eso Uf, cómo va a farmear Daño del arma Tiene 116 Mont Ven que el juego No se ve muy bonito Como siempre Pero es por lo de Porque las texturas Se las voy a bajar Vamos a terminar bonito Con el juego bonito Así que Vamos a ver Vamos a tener el video Nada, ahí pico mucho Alto Ahí sí Bueno, ahí está Bueno Bueno gente Espero que les haya gustado el video Y adiós